¡Ajá! ¡Ya lo sí! Y estas son las canciones en el idioma Son primicias Primicias 2021 ¡Ya lo sí! ¡Ya lo sí! ¡Para Daniel Patti! ¡Señor Sergio Mazzadri! ¡Para los operadores de maquinaria pesada! ¡Para Víctor Choquiamamani! ¡Para Juan de Dios! ¡Renny Wilmer! ¡Para el equipo mecánico! ¡Buenas Samuel! ¡Salud de parte de pantallas de Tarkama! ¡Linda gente de Tarkama! ¡Pull Chamba! ¡Delista de irá! ¡Y un próspero año nuevo! ¡Para Daniel Patti! ¡Para el equipo me heat! ¡ mercury! ¡ Autoel de arpa jaga agua hoy 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 hoy! ¡Linda completely! ¡BagoMeっていう Maquinaria vis-asab makes sense! ¡Ziko te en haberляguada! ¡Linda Grand examples will obviously act relevant! ¡Linda capital gainsome offline! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! 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 Si otra señora subió rica, se le va a saberla, eso sí, por Tecna Perú Te la dice la hija, tu amiga, tu chachera Se acaba, se acaba, se acaba la primera cantanda Sonia Eliana, claro que sí Lo hay de la chinita del antiflano, la más popular del sur Canta para el Perú, canta para el mundo ¡Dince! Para la gente de Arica Excelente, Neva Romario Vamos a originales ¡Más aquí! Romario Ochagua Se acaba, se acaba Saludos, dice, para la pequeña ropa de América, Juli ¡No hayas pegole en Cholita! ¡No hayas pezada y minita! ¡No hayas pegoche y minita! ¡Solo, rey! ¡No hayas pez tu perene! ¡No hay que en el Santurini! ¡Ugad dijo más tina ya! ¡Aca, chumas, no jatistay! ¡Ugad dijo más tina ya! ¡Ugad dijo más tina ya! ¡No hayas pez! ¡No hayas pefightudas! ¡Prinichas! ¡Priniciara 2021! ¡Es así! ¡Éusebio Birka! ¡Bonita, Pachaviginares! ¡Violicio Machanga Papari! ¡Zenayda Magari! ¡Basi! ¡Bonita, Rimo! ¡Felicidades, Sonia! ¡Ajá! ¡Naya te pico la lucholita! ¡Naya te salvaje mi guitarra! ¡Naya te guache mi guitarra! ¡Ale es que te estupide! ¡Ale es que te santuride! ¡Salvadores! ¡Apabén! ¡Aca, Chivas, Núñez! ¡Aca, Chivas, Núñez! ¡Aca, Chivas, Núñez! ¡Aro, Sá, Chay, Están! ¡Supan, López, Miraje, Mayay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí están mis sueños! ¡Me están mirando en la casita! ¡Que es tu escuela! ¡Sírve, sírve, de llena! ¡Pregueve, mamá! ¡Pongen ahí! ¡Vamos, cuárele afuera! ¡Eso sí! ¡Para la gente de Platería! ¡Para Emesto, Mamani! ¡Y toda la familia de Mamani! ¡Allí! ¡Clamo, baby, de Ternita! ¡Clamo, baby, de Ternita! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.